Tranquilo hermano, por favor, bájale un poco a tu intensidad ¡Oh! Esto se pondrá bueno, emocionante ¡Nos pueden demandar! ¡Váis de aquí! Perdón ¡Hagan! ¿Quién dejó aquí la cebolla? Yo soy solo un hombre que es un maldito Y me siento muy triste, pero... ¡Eso es lo que me gusta! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Les doy dos meses para que corten Dos, uno ¡Ay, miren eso! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? ¿Yale? ¡Ay, haw, amor! Gracias.